Hola a todos y todas, os traigo una review, es de Expediente Ananda y vamos con el vídeo. Bueno, este es un libro cortito, tapa blanda con sobrecubierta, es de Editorial Poe Benarice, tiene 153 páginas y bueno, nos cuenta la historia de un psicólogo psiquiatra al que le llega el caso de una chica bastante particular que descubre que por todos los centros psiquiátricos por los que ha pasado, siempre se ha vuelto implicada en muertes por ejemplo, mató a su madre, bueno, mató, murió a su madre en las mismas circunstancias que una madre superior era de un centro donde estuvo y estuvo implicada en las dos, aunque no se sabe muy bien de qué. Él investigará y veremos cómo se van sucediendo casos paranormales a lo largo de todo el libro, quizás que tengan que ver un poquito con Diablo, Satanás, como lo queráis llamar. A mí es un libro que me ha encantado porque toda esta temática me encanta, además los capítulos son súper cortos, no pasan de las 6, 8 o 9 páginas, lo que hace que se vea muchísimo más rápido. Los personajes están muy bien desarrollados ya que además hay personajes principales muy poquitos con los cual no te puedes liar y también lo que es la ambientación, al no desarrollarse en muchos sitios diferentes, creo que son en torno a 3 o 4, tampoco llevas a liarte en ningún momento. Lo que más me ha gustado es que pese a que hay escenas en las que hay cosas físicas, por así decirlo, el autor no se crea demasiado en ello, con lo cual no llevas a ese exceso de darte quizás un poco de cosa el leer el libro, pero por lo demás es un libro excepcional y os lo recomiendo totalmente. Y bueno, hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.